A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Raquel Casado, que es la jefa provincial de tráfico en Asturias. Raquel, buenos días. Buenos días. Bueno, hablamos con usted para que nos explique un poquito más esta nueva ley de tráfico. Afecta fundamentalmente, si no me equivoco, al carnet por puntos. ¿En qué medida? Es ¿Serán retirados seis puntos y no tres si utilizamos el móvil al volante? Efectivamente, lo que hacemos es no tanto incrementar las multas como si los puntos que retiramos. Tened en cuenta que recientemente se ha aprobado además la nueva estrategia del Gobierno en materia de seguridad vial, 21-31, y que hablamos ya de un nuevo concepto. Estamos todos claros que tenemos que reducir los accidentes a cero, pero efectivamente en medio tenemos que trabajar en un sistema seguro para reducir las consecuencias del accidente. Y toda esta construcción que hace la ley es el primer instrumento que ponemos en marcha desde la Dirección General de Tráfico para poder alcanzar de nuevo, como se alcanzó en la estrategia anterior, poder alcanzar ese nuevo concepto de sistema seguro del que venimos hablando en los últimos tiempos. Y entre ellos está una reordenación del sistema por puntos. No olvidemos que todo este tipo de conductas que al final de alguna manera complican la conducción son las que tenemos que sancionar de una manera más dura, en este caso a través del propio sistema por puntos, que es lo que hemos visto que ha funcionado en los últimos años. Recuérdenos algunas de estas novedades. Es decir, hablaba, decía yo, se pasa de 3 a 6, lo que hace referencia al uso del teléfono móvil al volante, pero hay alguna más, ¿no? Sí, efectivamente, se pasa de 3 a 6 en el caso del cinturón de seguridad, casco y sistemas de protección infantil. Pasamos también a 4 en el tema del casco. Arrojar objetos a la vía pública que puedan causar perjuicio, hablamos de 6 puntos. Y a partir de ahí también establecemos criterios de protección de peatones, llevar inhibidores, pasa a 3 puntos y así otros más. Bueno, no afecta solo al carnet por puntos, que es lo más importante. Hay algunas novedades como, por ejemplo, los adelantamientos, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora se podía sobrepasar el límite de velocidad en carreteras convencionales y ya no. Para adelantar, quiero decir, perdón. Efectivamente, lo que hemos hecho ha sido, sí, sí, te he entendido perfectamente. Lo que hemos hecho ha sido justamente eso. En este sistema seguro del que te he hablado antes, pues efectivamente se ha demostrado que esa superación de los 20 kilómetros hora generaba más peligro y, por tanto, lo que se ha establecido con la ley ha sido decir que efectivamente no se puede superar esos 20 kilómetros hora. Pero no solamente ahí, también hablamos del adelantamiento de ciclistas, en este caso en carretera. Recordar también a los conductores que en el caso de adelantamientos, aparte de mantener siempre el metro y medio que efectivamente ya venía de la norma anterior, también se dice que en aquellas vías donde existan dos carriles para el mismo sentido, lo que hay que hacer es cambiar de carril, justamente para garantizar esa seguridad de los usuarios más vulnerables, en este caso de la vía que estamos hablando de los ciclistas. Es muy importante lo que decía usted al principio, que también nos lo decía Pera Navarro en otra entrevista en este mismo informativo, que no se trata de recaudar más, sino de lograr más seguridad. Porque en lo que hace referencia a las sanciones, ¿hay alguna novedad? No, desde el punto de vista económico no. Lo que hemos hecho ha sido simplemente elevar los puntos y luego establecer también criterios más fáciles de entender por parte del ciudadano de cómo recuperar esos puntos. De modo y manera que ha desaparecido el sistema este anterior que teníamos de para muy graves tres años, dos años para graves y hemos unificado todo en la recuperación de, evidentemente, con dos años de no cometer infracciones. Por tanto, de haber asimilado esos comportamientos seguros de los que estamos hablando, entendemos que cuando pasan dos años sin haber cometido ninguna infracción que requiera la retirada de puntos, pues se supone que has asumido los criterios de seguridad en la conducción. Igualmente, si realizas cursos de conducción eficiente y segura, que serán homologados por la Dirección General de Tráfico, también recuperarías esos puntos. Y también, si es muy estricto con el consumo de alcohol al volante, se añade esta vez a los menores. Esto explíquenoslo un poco porque alguno va a decir, bueno, los menores no conducen, pero sí conducen, por ejemplo, motocicletas de menor cilindrada, patinetes, bicicletas, etcétera. Efectivamente. Vamos a ver, por centrar la historia, la ley de seguridad vial anterior hablaba de la circulación de vehículos a motor. Esta nueva ley introdució una nueva modificación que es, sencillamente, la regulación de la circulación de vehículos. De todos ellos. Con lo cual, en la ley incluimos las bicis, incluimos los VMPs, que son los vehículos de movilidad personal, los conocidos por todos patinetes eléctricos. Y, por tanto, ¿qué se ha hecho? Como, además, se cumple leal la prohibición que existen las normas de alcohol, de consumo de alcohol. Está prohibido el consumo de alcohol por menores de 18 años. Por lo tanto, en ese no consumo de alcohol incluimos el que no se pueda circular con ninguna tasa de alcohol, el 0, 0. Y eso es lo que se ha hecho con la ley. El menor de 18 años puede conducir bicicletas, patinetes, motocicletas de menos de 125 y, además, los ciclomotores de toda la vida. Y en esos, el límite de alcohol es 0, 0. Hay que recordar también a los padres que son responsables, subsidiarios de la sanción económica que se le imponga al hijo. Que esto es un tema que todos tenemos que recordar y tener todos en la cabeza. Y, por último, por repasar la ley para que la gente en casa lo tenga claro, corríjame si me equivoco. Se incluye también, yo lo denomino novedades medioambientales. Efectivamente. Justamente por esta nueva estrategia de la que hablamos, que es sistema seguro y que hablamos, además de alcanzar los objetivos de Naciones Unidas que tenemos todos en la cabeza, se incluye en la propia ley algo que asume ya la DGT como, de alguna manera, competencia propia más allá de lo que es la seguridad vial, la conducción segura y sostenible. Y en este camino, los ayuntamientos ya venían trabajando sobre las zonas de bajas emisiones y la DGT con ellos. ¿Y qué se ha hecho desde la ley? Regular qué es una zona de bajas emisiones, regular, dar la mano a los ayuntamientos para que esa regulación que tienen que hacer ellos, en tanto que son los competentes en el ámbito urbano, la tengan todos claros. Y, por otra parte, darles un instrumento que va a ser el punto de información nacional a través del DGT 3.0 que permita al ciudadano saber en qué zonas hay regulada una zona de bajas emisiones y, por tanto, qué normas hay, qué situación se encuentra y cómo tiene que actuar en cada uno de los municipios donde se establezcan zonas de bajas emisiones. Sí, zonas de bajas emisiones, para que la gente no se entienda, es eso de Madrid Central, por ejemplo, ¿no? Limitaciones para entrar con el vehículo en el centro de Madrid y que se va a extender por muchas ciudades de España. Se habla, por ejemplo, de Oviedo también. Efectivamente. Es decir, aquellas zonas donde se entiende que hay una alta contaminación o puede haber una alta contaminación, el ayuntamiento tiene la potestad para establecer una zona de bajas emisiones. Zona de bajas emisiones que tiene que ser regulada por ordenanza municipal, obviamente, y que permitirá entrar dependiendo de la pegatina que ya veníamos regulando desde EGT y que habíamos puesto en marcha hace años, esa pegatina que hablábamos de cero emisiones con cada una de sus retras. Cada ayuntamiento determinará cuáles son los vehículos que pueden entrar en su zona de bajas emisiones. Por lo tanto, en la entrada de la zona establecerá la señalización correspondiente y determinará qué tipo de vehículo puede acceder a ellos. Y esa es la información que tiene que aparecer en la aplicación del DGT 3.0 a la que cualquier ciudadano podrá acceder a través del móvil. El tipo de vehículo viene determinado por esas pegatinas que vienen en el frontal, que son de diferentes colores y de letras. Esa pegatina, estudias curiosidad mía, ¿es obligatoria tenerla ahora en el coche? ¿Va a ser obligatoria en algún momento? Efectivamente, esas pegatinas ya empiezan a ser obligatorias, pero fundamentalmente porque si quieres entrar en una zona de bajas emisiones, el ayuntamiento, la ley dice que es obligatorio que la lleves puesta. Por lo tanto, lo razonable es cuando te adquieres un vehículo o tu vehículo tiene ya derecho a una pegatina, la pongas en el vehículo para poder circular, porque ya no solamente es la zona de bajas emisiones, es que a veces en los protocolos de contaminación medioambiental, que ya están funcionando aquí en el Principado y en muchas comunidades autónomas, se determina qué vehículos también pueden circular bajo ese tipo de pegatinas. Por lo tanto, por la seguridad de todos y por la protección del medioambiente, lo razonable es que ya la utilicemos todos. En este sentido, a través de los trámites digitales de la DGT, cualquier ciudadano puede pedir esa pegatina y se la envían a casa. Efectivamente, esa pegatina la puedes adquirir ahora mismo a través de las oficinas de correos o a través de profesionales como los gestores administrativos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido regularla. A partir de ahí, en base a acuerdos que ha marcado la DGT, pues se pueden adquirir en uno de los dos sitios ahora mismo. Y luego, yo tenía curiosidad, no sé si usted... ¿Por qué te la damos cuando compras un vehículo? Sí, sí, los vehículos nuevos ya todos llevan la pegatina. Uno se fija por la calle y ya lo ve. Efectivamente, te llega con la pegatina. Bien, no, no, había algún problema con la conexión, parece que ya está bien. Yo quería preguntarle, no sé si tendrá usted más o menos, los datos igual concretos no los tiene, pero sí la apreciación. ¿En Asturias somos de perder muchos puntos en el carnet? A ver, no distinto que en otras comunidades autónomas. Sí, es verdad que en los últimos años en toda España se va produciendo una mejora de la conducción y, de hecho, los datos de accidentalidad así lo demuestran y, por tanto, efectivamente, poco a poco nos hemos ido concienciando, pero evidentemente sigue habiendo comportamientos que, de hecho, llevan a la producción de accidentes que, efectivamente, hacen que tengamos que trabajar en este aspecto. Pero es verdad que los datos ahora mismo no te los podría decir. Y una última pregunta. No sé si lo tendrá usted también. ¿Cómo están las devoluciones de las multas de la Bolga China? Cuando estuvo aquí el director general de Tráfico dijo que se estaba poniendo en marcha una aplicación para agilizarlo y demás. No sé cómo está. Pues lo último que yo sé, porque es verdad que no es competencia de la Jefatura Provincial de Tráfico, es que, efectivamente, desde la Dirección General de Tráfico y con la Intervención General del Estado, obviamente, porque son los que tienen que autorizar al final la devolución, se estaba poniendo en marcha el sistema automatizado de devolución debido, sobre todo, al sistema masivo, porque, efectivamente, estábamos hablando de un número importante de denuncias. Y, por lo último que yo sé, se habían empezado ya a mandar las primeras documentaciones a los ciudadanos y se estaban empezando ya a trabajar en las primeras devoluciones de sanciones. Y una última pregunta. Nos recibe usted en el Instituto Adolfo Posada, porque tienen hoy unas jornadas en las que lo que van a hacer, si no me equivoco, es explicar esta nueva ley a las fuerzas de seguridad. ¿Es así? Efectivamente. Os recibo en el Adolfo Posada, porque, efectivamente, estamos hoy con los jefes de las policías municipales del Principado de Asturias para darles un recuerdo, digamos, un baño de lo que conlleva la nueva ley y, sobre todo, porque hay una gran parte del contenido que hace referencia al ámbito humano. Y, sobre todo, por una novedad de la que no hemos hablado, que es la posibilidad de llevar la documentación del vehículo en el teléfono móvil. A nivel nacional, y siempre dentro del territorio nacional, hoy, con la app MiDGT, que te permite ver tu permiso de circulación y tu carnet de conducir, no hace falta que lleves la documentación en papel. Y esto es verdad que facilita al ciudadano, que estamos cada vez más acostumbrados a las nuevas tecnologías, a olvidarnos del papel y empezar a utilizar el teléfono móvil como un instrumento para llevar dentro del territorio nacional tanto el permiso de circulación como el carnet de conducir y que sustituya, por tanto, a ese papel que muchas veces nos olvidamos en casa. Ah, bueno, pues mire, es muy interesante. Y ahora ya sí que no hay excusas, ¿verdad? Efectivamente. Y que, además, permite acceder a muchos datos de la DGT. Quiero decir, si con esa app puedes pericitar la jefatura, puedes pagar denuncias. Quiero decir, te permite acceder a información de tráfico. Esto se ha ido desarrollando poco a poco y ahora es verdad que es una app bastante potente que podemos llevar todos en el móvil, que puedes acceder vía certificado electrónico con clave, pero que, en todo caso, te da toda una información. Lo que hemos pretendido es poner, digamos, la DGT en el teléfono de todos los ciudadanos. Pues Raquel Casado, jefa provincial de tráfico, muchas gracias por atendernos y explicarnos esta nueva ley del tráfico que entra en vigor hoy mismo.